El tiempo que esperamos Estoy harto de que me digan, estoy harto de que me tomen Por lo que no soy, eran otros tiempos todo iba mal Algo ha cambiado aquí, algo ha cambiado aquí Algo ha cambiado aquí, eran otros tiempos todo iba mal Algo ha cambiado aquí, algo ha cambiado aquí Algo ha cambiado, hacen falta tantas cosas Tengo la cabeza rota Solo por sonar, un micro con tres calientos No está muy bien, eso es cierto ¿Qué vamos a hacer? Esperamos los tiempos, todos y vamos Algo ha cambiado aquí, algo ha cambiado aquí Algo ha cambiado aquí Era nuestro tiempo, todos y vamos Algo ha cambiado aquí Algo ha cambiado aquí Algo ha cambiado Algo ha cambiado aquí 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 Algo ha cambiado aquí